Corre Leandro Sur, estamos en 122 con 50 Dio 3 minutos, el árbitro central la va sacando Sur Le pegó hacia adelante, vino Largo el envío Marca en el fondo, sacando Braga, Olivera, Olivera le pega sobre el sector derecho Nos vamos a los penales para definir quién gana la Supercopa Vino para el Cachila Ramonaria, cruza la raza central Saco el centro contra Largo, buscándolo por Martí, la mató con el pecho A ver si le pega, tiró, lo marca, sacando Callero Lo marca, sacando Callero, vino para Zeppelini Se va quedando con él, ya Zeppelini, Zeppelini para el Rusito Allá va Olivera, sacó el centro, devuelve, sacando el fondo Devuelve, sacando el fondo La tiró al Varejual, la vino para que corra Otra vez con balón dominado, el Cachila, el rebote está Gol, hacia la en contra Gol Gol de Peñarol Gol de Peñarol a los Peñarol Gol de Peñarol a los Peñarol Fue a buscar el Cachila con un amor propio enorme Estaba como nueve, una pelota prácticamente perdida Sacó el centro con lo que le quedaba Y se la llevó puesta a Yala Que la termina metiendo al fondo Larga A los Peñarol en la agonía Cuando se venían los penales Con mucha decisión Con mucho coraje Con mucha entrega Fue el Cachila Ramonarga que nos dio pelota por perdida Sacó el centro por baja Y se la llevó puesta en nombre de plaza Y Peñarol a los Peñarol Con el grito furioso del final Con el grito en oro y carbón Se parte al medio el domingo, Burguenia Será Supercopa Será título para Peñarol a los Peñarol En la agonía del partido Peñarol 1 Plaza Colonia 0 A los Peñarol A los Peñarol Peñarol Fútbol a la sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Bueno, mal marcado en el fondo Está claro la defensa de Plaza Colonia Y Peñarol por tosudo Por ser un cuadro grande Lo fue a buscar Cachila que es un símbolo de este Peñarol Un mal movimiento de toda la defensa Y especialmente de allá La que se hace el autogol Aquí la incidencia del penal No cobrado por Matonte Termina significando La Supercopa para Peñarol Y fíjate que segundos antes Estaba relatando Eduardo Guti Gutiérrez Centro largo del Cachila Ramón Arias para ir a buscar arriba Peñarol al como sea Y terminó encontrando Ese al como sea Un buen movimiento Y no de número 9 Ahí cercano a la medialuna Ya ingresando al área La pelota con el pecho Buena media vuelta Para después ir a buscar La posibilidad de algún compañero Que ingresara Y no fue un compañero Fue Ayala Que no supo qué hacer con ese balón La mandó guardar en propia valla Y todo Absolutamente todo Lo bueno que había hecho Plaza Colonia Lo tira por la borda En una de las últimas jugadas Peñarol y el gol en contra Igual vale Gana el Mancha 1-0 Bien Y ahora hay falta para Plaza Colonia Ahora hay tiro libre para Plaza Colonia Y puede ser la última bola de la noche Le va a pegar Sur Va a todo Plaza a buscar La última bola del partido Lo gana Peñarol el gol en contra De Ayala Tras un centro del Cachila Vino Sur el centro Devuelve sacando el fondo Va a mirar su cronómetro Matonde Le va pegando Sur Sobre el sector izquierdo Vino para Gracie Se va a quedar con ella La va tirando contra el área Devuelve sacando al Vareguala Va a terminar de un momento a otro La saca hacia adelante Peñarol Va a mirar su cronómetro El árbitro central del partido Va a ser la última bola para Plaza Vino para Bahía Quiere enganchar Enganchó y escapó La va a tirar contra el área Devuelve el fondo Marca sacando Peñarol Va a terminar, terminó, terminó, terminó Terminó Peñarol campeón Terminó, terminó, terminó Peñarol campeón de la Supercopa En la agonía del partido A los Peñarol, Peñarol Cuando se le escapaba la noche de la Supercopa Cuando nos íbamos a los penales Fue el Cachila que se cargó a todo el fondo Sacó el centro y en contra Y Peñarol le pone oro y carbón Le pone amarillo y negro al título Y vuelve a gritar campeón Y arranca con el pie derecho el año Y es supercampeón de la Supercopa Ganó Peñarol En la agonía del partido Con mucho coraje, mucha decisión, mucho amor propio Peñarol 1 Plaza Colonia 0 Bueno, victoria final de Peñarol Entonces, merecida en base a lo hecho en el primer tiempo Y a que no dio por perdido el partido Más allá que fue superado en el segundo tiempo Y en parte de la largue Que viene por un gol en contra Pero por la presión ofensiva con la pelota Que tuvo Arias Que lo fue a buscar con el coraje que lo caracteriza Y un penal no cobrado para mi gusto de Matonte Decisivo en esta final Este mal árbitro del fútbol uruguayo Que tiene buenas condiciones técnicas Pero que carece a veces la personalidad suficiente Como para criticar el reglamento Sobre todo cuando es en contra de los grandes Ni que hablar que esa jugada que marcaba Daniel Es lo que termina quizás manchando Esta final de la Supercopa La verdad es que dentro del terreno de juego En estos 126, 127 minutos que se terminaron jugando Fue poco lo que se terminó viendo de Peñarol El primer partido oficial Y terminó rindiendo menos de lo que lo había hecho quizás En los cuatro anteriores En materia amistoso Y se notó que seguramente Peñarol No sé si no va a ir a buscar algún otro refuerzo En materia ofensiva Antes de que arranque el campeonato Quizás por lo visto En esta misma jornada Peñarol que fue muy superior En los primeros 45 minutos Que decíamos se tenía que haber ido ganando Por lo menos por un gol Lo que eran las oportunidades Pero el segundo tiempo Y a partir del segundo tiempo Todo y absolutamente todo cambiaba El viento empezó a ir para otro lado El viento se fue para Colonia Y Plaza levantó en el juego Y Plaza tuvo más chance de gol Y apareció Kevin Dabson Como una de las posibilidades más claras De quedarse como jugador del partido Hasta que vino esa última jugada Esa pelota larga Ese bochazo hacia arriba Al como sea y al como venga Ese buen movimiento del jugador de Peñarol Para poder sacar su nombre de arriba Luego mandar el centro El famoso Buscapié Hacia el área menor Y ahí apareció la mala suerte Para Ayala Que obvio Se va a acordar de este momento Se va a acordar de este partido Por mucho tiempo En su debut En el equipo Pata Blanca Con ese yerro Que la verdad Si iban a penales Todo podía pasar Recordamos Y tenemos muy claro Lo que fue la última definición Por penal Entre Peñarol Y Plaza Colonia Claro Ahora no estaba Mele Estaba Guirín Pero de todas maneras Creo que Hemos hablado mucho El tema de Kevin Dawson Y los penales Plaza Dejó ir El campeonato Dejó ir mejor dicho Este torneo Con esa mala fortuna Que tuvo En la última jugada Merecía más El equipo de Spinell Que se tuvo que Rearmar E hizo gran partido En Maldonado